La ciclista queretana Sofía Báez, quien ya tiene su boleto para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se reunió con la titular del Inderec, Iridia Salazar Blanco. El objetivo, platicar sobre su preparación para la competencia y fortalecer su programa de trabajo rumbo al evento continental. La rider queretana tiene la mira puesta en subir al podio en Santiago 2023. Deportes RTQ